Virgen de la ciudad Y sufrir igual que yo ¿Y acaso no te das cuenta que me estás... que estás acabando con mi vida? Oye, me llamas por teléfono exigiéndome que me presente de inmediato. ¡Me chantajeas! Es que Demia nunca está ahí. Y yo me siento muy solita. Ese no es mi problema. Regresate entonces a Estados Unidos. ¿Aquí? Aquí ya no tienes nada más que hacer. Aquí está lo que me pidieron, ¿eh? Gracias. Vete a descansar que ya no necesito nada. Ah, no. Todavía no tengo un sueño. Pues de apenas a las ocho. Te dije que te vayas a descansar. Oye, ¿sabes qué? Yo... yo creo que también me voy. Santiago, por favor, quédate un rato más. Es que no puedo. Tengo que ir a lo de Macarena. Pero si tú vienes de tu rancho y no ha llegado tu mujer, por lo menos tómate tu cerveza. Oye, ¿me prometes que nunca más te vas a presentar en la hacienda sin avisar? Salud. Ay, qué bueno que ya llegaste, Andrea. Ay, sí. Es que se nos hizo tarde. Disculpe, yo sabía que tenían un compromiso, pero el tránsito en la carretera, pues... Uy, sí, sí, estaba. ¿Y Santiago? Deberíamos irnos donde la Macarena porque ya van a ser las ocho. Este... ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? ¿Y sabes qué? Creo que mejor me voy. Se me está haciendo algo tarde y... Además, me está dando algo de calor y no me estoy sintiendo bien. Me siento algo, pues, mareado. Cuidado, amor, ¿qué tienes? No, no, no es nada, no es nada, no es nada. Solamente me está dando calor. ¿Te sientes mal? No, no me siento mal. Simplemente me siento algo mareado. Pero vos, estás un poco pali, ¿no? ¿No quieres descansar? Que te apapache, que te consienta, que te trate bien, que recordemos viejos tiempos... Sheila, 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 por favor. Shh, tan solo una sola, una sola vez más y te prometo que me voy de tu vida. Una, una vez más o solo una vez... Una vez más o solo una vez... Me lo prometes. Sheila, 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 por favor. Shh, tan solo una sola, una sola vez más y te prometo que me voy de tu vida. Una, una vez más o solo una vez... Me lo prometes. Bueno... Y luego, ¿dónde está Santiago? Les pregunté. Ay, ¿por qué traen esas caras? ¿A poco se enojó porque llegamos tarde? Ay, pues yo cuando lo vi, sí, sí estaba un poquito inquieto. ¿Verdad, Juve? Sí, un poquito. Sí, porque estaba preocupado en llegar a tiempo a la bendición de la fonda de la Macarena. Ay, es que ya les dije, ¿verdad? O sea, fuimos a llevar a Isabel, donde el padre es Salvador y... Ay, ya saben, entre que uno saluda y se despide y todo el rollo, pero se pasa el tiempo. Pero bueno, ¿y luego no me han dicho dónde está, tía? Juventina. ¿Dónde está Santiago? Es que, oye... Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿dónde está? Tranquilo. Es que... Necesito saber dónde estoy. Yo no puedo entrar. ¿Estás a ver? Pues yo te digo dónde estás. Estás conmigo. En mis brazos. ¿No recuerdas lo que sentías cuando estábamos juntos? Sí. No lo recuerdo muy bien. ¿Ya te olvidó lo que gozamos? No, 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 para nada. Pues yo te lo voy a recordar siempre. Sí. Regresa. Ya no te preocupes, Andrea. Mejor vete a cambiar. Arréglate y te pones guapa y así nos vamos a la bendición. Seguro Santiago te está esperando allá. No, y sí, está bien, me voy a cambiarte, está bien. Pero me da rabia. Me da rabia que Santiago ni siquiera tenga la delicadeza de decirme dónde está. Andrea, por favor, relájate. Te rabia, tía. Rabia. Híjole. ¿Cómo no sé yo las hierbitas de esas, caray? Pero no sabía cómo sucederlo. Andrea. Andrea, tenemos que irnos. Nos están esperando lo de Macarena. Y yo te he esperado mucho tiempo más. Y aquí estás. Como siempre en mí. Siempre. Me corriste como una limusnera. Y tú, Andrea, te cansaste de humillarme. Ahora me toca desquitarme y de los dos chiquitos van a ver. ¿Entonces se fue a ver a esa mujer? Sí. Ella le habló por teléfono. Él estaba furioso y se salió corriendo. Ay, por favor. Justo por Dios. Vaya a buscar a Santiago. Si es necesario, se lo trae de las orejas y que invente algo, lo que sea. Está bien, señora. Me llevo la camioneta para venir pronto. Con permiso. Ay, sí, de cruz. Yo no quiero ni pensar lo que suceda si Andrea se entera de que su marido se fue a buscar a esa Sheila. No, no, no. Es que qué bárbara. Ella vino para acá. Le habló por teléfono. Yo no sé qué tanto le dijo, pero el señor estaba enojadísimo. Es una descarada. Qué nioportuna. Sí. Ay, qué desgraciados. Ay, ya pasó mucho rato, tía. Yo creo que tú tienes razón. A lo mejor y Santiago nos está esperando con la macarena. Vamos, ¿no? Sí, claro. Allí está Castillo. Las puede llevar en la camioneta. Claro, perfecto. Además, seguro Santiago lo que está es enojado conmigo porque me llamó un montón de veces y yo no le quise contestar. Vamos. Sale, tía. Vamos. Ay, no, ya llegó la hora del mosco. Ay, ay, hijita, mira, ya me ha picado camisa en el bobo. Ay, ¿qué pasa por el colirio? ¿Qué pasó? Ay, es de este rancho inmundo. Deja ver, tía. Yo te ayudo. Espérame. Deja que te lagrime. Ya se me corrió todo el maquillaje. No, no se te ha ocurrido nada. Es que no te veo nada, tía. ¿De verdad tienes algo? Oye. Oye, no me siento muy bien. Estoy mareado y... ¿Dónde está el baño? Allá, mi amor. Listo. Con cuidado. Oye, sí me siento, amada. ¿Qué tal? Pues salió bien, sonriente. Está como oído, pero... Eso sí. Ay, sí, es el amor como antes. Oye, cuando le inyectaste las ciervas en el bote de cerveza, ¿te fijaste cuánto le pusiste de esa cosa? Pues no, pero estaba probando. Oye, están tocando. ¿Quién será esta hora? Ve a ver. A ver si no es el que la quería matar el otro día. Voy. Mi espada, ve a ver. Oye, vecina, ya va. Mire, ¿se puede saber qué hago en tu cama? ¿Y ves tú? Por Dios, Santiago. No vengas con eso. No pasa nada. Bueno, sí. Sucede que nos hemos reconciliado, mi amor. No, no. No, Santiago, ¿estás ahí? No. Santiago. ¿Justo? Sí. ¿Qué quieres? André te está esperando en la hacienda. ¿Cómo? Andrea te está esperando en la hacienda. ¿En cuál hacienda? Justo. ¿Estás bien? Oye. Oye, entra, no me siento bien. No me siento. ¿Qué pasa? Pues no sé. ¿Usted es la niñera de Santiago? No. Soy solamente el amigo que lo saca en apuros cuando se acuesta con un hombre. Mira, mucho cuidado con lo que va a decir, porque no se lo tolero. Ya, va. ¿Verdad que me importa un cacahuate que me tolero? No, no quiero diga. Vámonos, vámonos. ¿Estás sin tu camisa, no? Oye. Oye, la cosa, te juro. Pero, tranquilo, tranquilo. Te juro que... Te juro que no sé qué hago aquí. Ayuda, señora. Claro que sabe. Hicimos el amor como antes cuando éramos pareja. Bueno, ahora que si usted quiere hacer un menage a tú, ¿ah? No le parece tan ridículo que diga eso. Claro. ¿Qué? ¿Vas a ver un ranchero de expresiones en francés? Sé perfectamente lo que quiere decir, señora. Pero voy a platicar sus ideas sucias a otra parte. Yo no me presto a tener sexo entre varias personas. Entonces, entendió bien. No es tan corriente ni tan inculto como yo pensaba. Me cambio a ustedes mucho más la vida hiperversa. ¿Me están declarando la guerra, señor Romero? Yo no hago la guerra contra... Mujercitas. Viste, te lo juro que no sé cómo llegué aquí ni... Tranquilo. Me siento mal. Tranquilo, tranquilo, vamos. Yo te llevo. Vente, Carmina. Cuidado que hay un escalón. Cuidado, cuidado. ¿Para qué lo dejaste entrar? A ver, ¿usted cree que me preguntó si podía pasar? ¿Se metió así nomás? A ver, detenga el torrito y sabe si puede. Pues él es un idiota. ¡Idiota! Después del postrecito que se acaba de echar, ¿me dice idiota a mí? No, no, no. Sí se pasa, de veras. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, señora, pero Abra viene en hoja. Abra viene en hoja, señora. ¡Ay, qué bestia! Pero yo bestia por... ¿Qué? Pues eso son las gotas, señora. ¡Ay, qué horrible! Tía, qué extrajera. ¿Qué le hiciste? Pues nada, nada más le he hecho una gota, señora. Ay, tía, por Dios, ¿qué tienes? No, 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 arde, abrile. ¿Quién sabe qué tienes? ¿Ya? ¿Ya estás mejor? Ah, ya ves. Sí, ya mejor. Ya se salió. Hágale así, ya salió. Bueno, ¿dónde podemos seguir? Pues ya Santiago y Justo deben tener rato esperando. ¡Tiabo, Macarena! Hola. Qué bueno que vinieron. Ay, gracias. Perdón por el retraso. Qué bueno que llegaron. Es que nos quedamos esperando a Santiago, pero luego nunca llegó. A ver si al rato viene, ¿no? No importa, pásenle. Gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Todavía te sientes mal? Sí, 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 todavía me siento mal de veras, ¿ah? Oye, es que, es que no sé lo que me dio esa mujer. Mira, si alguien te pregunta, yo creo que deberías de decir que, pues, que te conté con los caballos o con las reses porque estaban muy enfermas o algo. Sí, 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 eso debemos decir, eso está bien. Oye, pero, pero, Rodina Andrea, ¿cómo está? Celosa. Así que no se vaya a enterar de lo de Sheila. Es que esa mujer es un demonio. Y además, pues, mira, hueles a... Sí. Tienes que darte un baño para que te espabiles y se te quites el huevo. Ah, sí, sí, así, ¿no? Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A ver, vente, te ayudo, te ayudo. Vamos a ver, vamos a ver. Pues, ya va, ya va, ya va. Vamos a ver, quieto. ¿Estás bien? Buenas noches, Andrea. Hola, Gusto. ¿Qué tal? Oye, ¿y Santiago? Pensé que vinías con él. Lo encontré en los corrales. Vamos a tener que sacrificar muchos animales. A ver, luego se fue a bañar porque se sintió malo, estaba muy cansado. Ay, pobrecito. Ay, perdón, tía, pero yo creo que me voy con él, ¿no? No, 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 yo creo que no vale la pena, ¿eh? Él está dormido. Todo bien. Yo lo estaba esperando. Bueno, voy a por un tequilita, ¿quieren? ¿Tendrás un pulquete? Vamos a ver. Ay, vengo. Ay, Andrea, así me olvidó la cámara. Claro, no voy a poder tomar fotos de esta fiesta tan pintoresca. Ay, tía, tranquila, va a haber muchas más. ¿Quieres que todo el mundo se entere de lo que pasó entre nosotros? No vuelva a decir eso, porque soy capaz de matarlo. ¿Qué, chiquita? ¿De qué? Mejor voy pensando cómo me vas a morirte probadita, porque me gustó mucho. Ay, tía, 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 tía. ¿Estás bien? Sí, bueno. Pues bien hecho, porque bien merecido que se lo tenía. Todas las mujeres debemos estar orgullosas de que hay hombres que nos defienden como tú. No soy ni mejor ni peor que otros hombres. Lo que pasa es que no soporto que le falte el respeto a una mujer. Gracias. Te voy a traer al dedo a tomarla. ¿Cómo pretende regresar con su mujer? Así debe tratar a todas. Bueno, pues ya, tencha, ya. Ya, deja la tristeza. Vamos a seguir bailando, Rosita. Vámonos. ¡Esa música! Venga, tía, tía. Venga, tía, tía, tía. Venga, tía, tía. Ah, vale. Desprésteme la madrina, yo la puedo. Venga, tía, tía, tía. Venga, tía, tía. Venga, tía. Venga, tía. Venga, la alegría. ¿Qué tal? ¿Puesto? Echeste un trago. Y vámonos a bailar, ¿no? Para que se le termine de pasar el coraje. ¿Puede? Pues si usted me lo pide, no se lo puedo negar. Vamos, pues. ¿Santiago? 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 Buenas noches. Es que justo me comentó que te sentías muy mal y por eso no fuiste a la bendición de la funda. Sí. ¿Qué tienes? No sé, parece que... Parece que fue algo que comí, que no me cayó bien, pero... Pero no, no, no te preocupes. A ver, deja, a ver. No, 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 está bien. Mira, ¿sabes qué? No, no, ¿sabes qué? Yo me imagino que... Que vienes de Querétaro muy, muy cansada. El viaje debe haber sido horrible y... Y bueno, supongo que tú querrás descansar, ¿no? No, mi amor, por favor, anda acá. No, 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 de verdad, en serio, no, no, no. Prefiero que dejarte descansando. De verdad, Andrea, discúlpame. Sí, luego hablamos. Luego hablamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Marco, ¿te di la lista? Claro, José Bueno, te doy el dinero Tráeme nota Ok ¿Sí? Por favor Casi Vaya, vaya ¿A qué debemos el gusto? A que vengas por aquí Es que tengo ganas de probar a mi yegua Justo le fue a dar una vuelta Parece que sabe mucho acerca de animales, ¿no? Sí Con lo de la infección del ganado ha trabajado mucho Bueno, todos Aunque hemos tenido que sacrificar a otros animales Él sí le encontró la forma de atacar la enfermedad Para que no se contagiaran los demás Qué bueno Oye Él sí es extraño, ¿verdad? Me resulta tan difícil pensar que un hombre tan capaz en su trabajo Tan serio No sé Decida quedarse metido en la cárcel pudiendo salir Sí, parece que él se siente compale de no haber podido salvar a esa mujer Bueno, también como se le ocurre robarse a una mujer casada Bueno, todo el mundo sabe la historia, Andrea Fue ella la que le habló para decirle que la salvara Pues de uno de esos desgraciados de los hermanos Ávila ¿Avila dijiste? Sí Pues no son los mismos que le vendieron el ganado enfermo a Santiago Sí, el marido era hermano de uno de ellos Pero bueno, ya murió Al poco tiempo de que mató a Graciela Y de darle el balazo a Justo Él desapareció misteriosamente Dicen que se fue a Cartagena y que allá lo mataron Porque andaba metido a quién sabe en qué negocios Mira, ahí viene Vaya Parece que por fin voy a poder probar mi yegua Es terca, ya se lo dije, ¿eh? Tiene un genio que se parece a... Pero es como esa gente a la que hay que agarrarle el mundo Bueno, siempre está comparando a los animales con la gente Ya, va Porque son más humanos que ellos ¿La quiere montar de manos? Pues si usted me lo permite Por favor Gracias Tenga cuidado, ¿eh? Porque si me la pone de malas Bueno, usted ya sabe cómo son esas cosas Gracias También la gente cuando se pone de malas Ya sabe Ya sé por qué lo dice Que nos parecemos tantos Son igualitas las dos Bueno ¿Su hombro cómo sigue, Justo? Ah, bien, muy bien Oiga, si no puede con ella, nomás me avisa, ¿eh? Porque ya lo de la feria es el domingo Ya que no voy a poder A ratita nos vemos, ¿sí? Sí Vamos, Lorena Con cuidado Ándale Bonito nombre, Morena La Morena La Morena Porque no te conocía antes, Andrea